En el año 2004, el entonces gobernador del Casanare, Whitman Erney Porras Pérez, suscribió con la firma temporal Casanare Hábitat de Paz la construcción de 1,055 soluciones de vivienda de interés social. La interventoría de la obra fue adjudicada al consorcio JG 2004. En este proyecto se invirtieron recursos de regalías. A pesar de que solo se terminaron 882 viviendas del total proyectado, el contrato fue cancelado en su totalidad, un hecho que la Contraloría General de la República calificó como un desequilibrio económico, ocasionando un detrimento patrimonial al departamento. Ante esta conclusión, el máximo órgano de control fiscal en el país profirió fallo con responsabilidad fiscal por 2.585 millones de pesos contra el exmandatario departamental, la constructora y el interventor. La Contraloría General además reprochó que se le hayan reconocido y pagado al constructor obras ejecutadas sin haber sido contratadas y que el valor inicial del contrato sufriera un incremento que superó el 50%. Los 2.585 millones de pesos establecidos como responsabilidad fiscal por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deben ser resarcidos por el entonces gobernador Whitman Arney Porras Pérez, la empresa contratista Unión Temporal Casanare Hábitat de Paz, integrada por Luis Fernando Escobar Martínez, José Arney Mesa Rosas, Julio César Augusto Lozada Vargas y la Sociedad MRB, representada legalmente por Marta Inés Buitrago y por el interventor consorcio JG 2004, integrado por Juan Carlos Belalcázar Benítez y por la Sociedad Grupo G y B, representada legalmente por Jairo García García.